Bienvenidos a este primer podcast acá en el Festival de Cine de Ñuble. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a todos los Ñublecinos y Ñublecinas por el gran cariño, sobre todo a la gente del mercado donde fui a tomar desayuno, que me regalaron esta polera de Ñublense, por supuesto. Así que adivina, ¿qué tomé de desayuno? Déjame adivinar. Longanizas. Longanizas, pero con huevo revuelto. Ah, una pailita de huevo con longanizas. Esa es una de mis favoritas. Aunque hay gente que me juzga a veces porque como longanizas en las mañanas. Algunos me recomiendan las frutas, pero... No, longanizas. Oye, y por supuesto, otro aplauso para nuestro gran invitado, Tomás Alzamora, director del Festival de Cine de Ñuble, director creativo, hace varias cosas, porque yo creo que director se queda corto, ¿no? No, hay de todo, hay que ser de todo un poquito director artístico en este momento, y bueno, fundador, junto a mi socio querido Pablo Calixto, entre los dos y un grupo de amigos que éramos cuatro, empezamos esta cruzada del Festival de Cine Nacional. Bueno, que va a estar acá en toda la región desde el 9 hasta el 14 de enero, ¿cierto? Exacto. Vamos a estar, digo, yo soy parte también de la familia. No, sí, pues ya, segunda vez. Sí, segunda vez. Vamos a estar en varias localidades, no solamente acá en el centro de Chillán, sino que nos vamos a ir moviendo, ¿cierto? Vamos a estar en Copquecura, en... En San Fabián Dalico, San Carlos, El Carmen, y bueno, en Chillán, que es nuestra sede principal. Así que cinco ciudades de la región de Ñuble vamos a estar ahí recorriendo y llevando cine a los distintos rincones. Qué bonito, cinco años también que se cumplen, cinco lugares, cinco años que también se cumplen del festival. Oye, antes ya vas a empezar a entrar en materia, la película de estreno es de Bernardo Kessner, ¿cierto? Exacto. Y viene Amparo Noguera también. Así es. A presentar Historia y Geografía. Sí, bueno, Historia y Geografía, una película muy linda, una comedia, que es el preestreno, de cierta manera, porque la primera muestra fue en Santiago, en el festival Sanfic, donde ganó el premio a la mejor interpretación, o sea, el premio para el Amparo Noguera, ¿cierto? Y el premio a mejor director. Y eso es lo que llega a la inauguración, el premio a Bernardo Kessner, efectivamente, y qué mejor que va a venir a ser presentada por su elenco, la misma Amparo, con su director, y también el coprotagonista, Stevens Benjamin, que también viene a encontrarse con la comunidad acá en Chillán. Perfecto. Oye, y bueno, aparte, vamos a tener varias sorpresas, hay varias cosas que vamos a ir desmenuzando, y el estreno se va a hacer acá en el Teatro Municipal de Chillán, aquí en la placita, está pasando la gente, si es que pasa alguien aquí es porque estamos en plena vía pública, disfrutando también del conversatorio, del podcast, ¿cierto? Exacto. Oye, tú comenzaste con tu ópera prima, que sería La Mentirita Blanca, película, y ya estás preparando otra película. Así es. ¿Cómo fue el proceso para ti de convertirte en un director de cine? ¿Cuáles son tus influencias en el cine? ¿Qué películas viste cuando eres chico? Bueno, para hacerte súper sincero, no soy muy cinéfilo, porque yo vengo de San Carlos, un pequeño pueblo al lado de Chillán, y bueno, en San Carlos teníamos un cine y se convirtió en un, o sea, lo demolieron y ahora es nada, es una planta de estacionamiento, pero yo a ese cine nunca pude ir porque estaba cerrado cuando crecí, ya no existía, entonces nunca tuvimos acceso a muchas películas. Entonces, más bien teníamos una vida más creativa, en el río, andando en bicicleta, jugando con los amigos por la calle, y existía un videoclub, pero estaba acá en Chillán, en el Blockbuster, pero venir a buscar una película acá era complicado porque había que viajar, y después volver a volver a la película. Era una película, venir a arrendar una película. Exacto. Entonces, mi influencia como director, para hacerte súper sincero, está más en la tierra, en el río, en los amigos, y en la televisión, porque en ese momento había, veíamos si televisión llegaba a la televisión, me recuerdo, respecto al área de ficción, bueno, las teleseries de TVN, Romané, los clásicos, Llorana, El Cisco de los Montini, Pampa Ilusión, bueno, series, eso era muy cinematográfico, porque se trasladaban las producciones a regiones, eso era muy lindo. Y con buenos actores. Con buenos actores, buenos programas también, Misceláneo, El Venga Conmigo, me acuerdo, por ahí, y distintas cosas, eso yo creo que influenciaron un poco mi creación y, bueno, mis películas, que en realidad tampoco tengo tantas, ahora estoy haciendo la segunda, que es Denominación de Origen. Claro, pero antes que vayamos a eso, La Mentirita Blanca, que fue una de las cosas que tú comentaste, no, como tú cuando chico no tenías un cine donde ir a ver, tampoco cuando hiciste tu primera película no tenías un cine donde estrenar, entonces fue así que nació un poco el Festival de Cine de Ñuble, ¿no? Así es, el año 2017 hicimos una, la película que tú mencionabas, La Mentirita Blanca, protagonizada por Rodrigo Salinas, la cual fue filmada en San Carlos, Chillán y San Fabián, y efectivamente cuando queríamos estrenar la película y mostrarle la película a la gente que había actuado, no existía ningún lugar, bueno, estaba el cine Hoyts, que tiene dos salas muy pequeñas, y obviamente entre poner Godzilla o La Mujer Maravilla, por una cuestión de rentabilidad, no le veían mucha fe a la película hecha en San Carlos, pero fíjate que hubo una presión mediática por Twitter, por redes sociales, y la gente, queremos ver la película, hashtag Cine Hoyts, Cine Hoyts, y Cine Hoyts finalmente accedió a mostrar la película, y las salas llenas, pero bueno, a partir de ese momento vimos que había una problemática y había una necesidad, y que hasta el día de hoy existe que no hay ningún espacio para poder ver cine chileno, en Chillán y en toda la región, entonces por eso ahí nosotros tomamos esa aposta y nos hicimos responsables, y también porque nuestros colegas, cineastas de todo Chile, tampoco tenían un espacio para venir a mostrar sus películas, y ahí nace el festival, es un poquito... Y que como lo dijimos al principio, va a estar en cinco lugares, no solamente va a estar acá para que vengan al Teatro de Chillán, sino que van a ir para allá a mostrarles, de hecho, imagínate, van a mostrar La Memoria Infinita en Copquecura, o sea, a lo mejor la gente ya escuchó las noticias de la película, pero se las van a llevar, o sea, qué rico poder lograr eso, que un festival de cine tome eso, ponga la batuta, y lleve a la gente el cine de primer nivel, porque hay que decirlo, el cine de primer nivel. O sea, La Memoria Infinita es una película que está en la lista corta de los Oscars, de nuestra querida amiga Maita Alverdi, y efectivamente mucha gente quizás dice, ah, pero la película está en Netflix, etc., pero esta es una región, hay que entender que la región de Ñuble, es una región muy rural, que hay gente que todavía no tiene ni siquiera acceso a internet, por lo tanto menos a Netflix, ¿cachai? Entonces nosotros como festival también tenemos esa lucha política de darle acceso, porque creemos que también es un derecho de la gente que pueda ver esta producción. Y aparte verla en el cine es diferente, verla en la casa. La experiencia colectiva. O sea, disfrutar del cine, escuchar de repente los sonidos de la gente comentando en una escena chistosa, en una escena de miedo, no sé. Reír, o todos llorando. Oye, volvemos a Denominación de Origen. Volvamos. La película que ya se grabó, ¿está en qué proceso? En este momento estamos terminando el montaje, ya debería entrar a postproducción, y vuelvo un poquito a qué cosas me inspiran. Es una película inspirada en mi tierra, en San Carlos, en Chillán, podríamos llamar Denominación de Origen, La Guerra de las Longanizas. Claro. Porque habla de eso, de esta disputa que tenemos de dónde son las longanizas y de San Carlos, de Chillán, porque bueno, yo soy de San Carlos, estudié en Chillán, hice mi media acá, entonces tengo ahí mi alma dividida. Dividida, claro. Pero de cierta manera, mi paladar dice, y mi corazón, que las mejores longanizas son de San Carlos. Claro, según una encuesta que se hizo en San Carlos. Según una encuesta que se hizo en San Carlos. No, 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 pero bueno, esto es una anécdota completamente real. El año 2018, les cuento, el año 2018 se hizo la fiesta de la longaniza en Chillán. Ya. Y hubo un concurso, una cata ciega, es decir, siete chefs especialistas se infiltraron en todos los puestos que estaban haciendo churipanes. En la fiesta, sí. Y eligieron, tomaron los 15 puestos de longanizas y eligieron la mejor. ¿Y adivina de dónde era la mejor? San Carlos. Sí. Y fíjate, era de San Carlos y era del set de San Carlos. Que es el set, el centro de estudio y trabajo de San Carlos, que es un centro penitenciario semiabierto que está ubicado acá en el campo. Por lo tanto, eran longanizas que venían hechas por internos de la cárcel. Ah, ok, ok. La anécdota no queda solamente de ahí. Esto está en la película, por si acaso estoy espoilereando la película. Le entregan el premio, suben al gendarmen, al capitán de gendarmería a recibir el premio y horas más tarde le piden el premio de vuelta. ¿Por qué? Porque no eran de Chillán. Ah. Y las bases, y obviamente, las bases decían que tenían que ser de Chillán. Pero yo creo que eso es lo bueno de venir acá a la región de Ñuble, que ya sea en Chillán, en San Carlos, donde sea, la longaniza va a ser buena igual. Exacto. Sí, acá hay... Eso te lo doy por firmado. Eso es firmado. Hay longanizas que le colocan un poco de ají adentro, que son más picantes, uno puede venir a probar y disfrutar, pero... Para todos los gustos, para todos los paladares, estamos desarrollando la longaniza vegana, se viene, que es el más inclusivo, los tiempos han cambiado. Y hay buenas longanizas también en Bulnes, en San Fabián, en San Carlos, pero la región de Ñuble sí te puedo asegurar que es la mejor longaniza de Chile. Exacto. Nada que decir. Nada que decir. Listo. Oye, bueno, aparte de lo que estábamos conversando de ir a las cinco localidades, está también un espacio que se llama Filme Ñuble, ¿cierto? Así es. Que es para que los privados, las cinematográficas, vengan acá a la región a filmar porque se le da como todos los... la ayuda, los permisos, se acelera un poco el proceso. Cuéntanos un poquito de Filme Ñuble. Filme Ñuble es la primera feria audiovisual y el primer encuentro en torno a las producciones audiovisuales, como tú bien dices, dirigido a todo el ecosistema regional. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Emprendedores como cadenas de turismo, empresas de gastronomía o empresas de transporte para que empiecen a entender y a relacionarse con la producción audiovisual. Con la industria. Con la industria audiovisual. Porque tú sabes que cuando viene gente a filmar al territorio hay un impacto económico. Porque ustedes como canal de televisión, ¿cierto? Necesitan hoteles para hospedar, necesitan van para moverse, necesitan alimentación. Claro. Imagínate esto mismo, pero ¿qué pasa si viene James Bond a filmarse a las trancas? Ya. ¿O qué pasa si hacemos Terminator en Copquecura? O un western en la cueva de los Pincheira. O un western en la cueva de los Pincheira. Tarantino filmando acá. Entonces... ¿Qué puede ser? ¿Y qué va a pasar? Eso es lo que queremos. Estamos poniendo las primeras semillas para que... Esto suena muy engrupido, que Ñuble sea el nuevo Hollywood. Claro. De Chile. Y para eso tenemos que trabajar y preparar el territorio, porque esto es una ambición, es un trabajo a largo plazo. No sabemos si estamos preparados. ¿Y cómo nos preparamos para recibir lo que decía James Bond, que es una producción de 300, 400 personas? Es decir, ¿cómo nos preparamos la gente, el territorio, la infraestructura para recibir 400 personas filmando dos meses en las termas? Claro. Entonces, eso es lo que tiene como gran objetivo Film Añuble, son dos días de capacitación en el Teatro Municipal de Chillán, también completamente gratuito y abierto al público. Y traemos invitados internacionales de Colombia, bueno, la Film Commission de Colombia, que ellos ya están recibiendo grandes producciones de Netflix, de Amazon, etc. Vienen de Uruguay, viene el locacionista The Ravenant, del Renacido, la película de Leonardo DiCaprio. Oye, hablando de The Ravenant, ¿está pintá para ir a grabar allá a la cordillera? O sea, lo podríamos haber hecho acá. O sea, podríamos haber tenido a Leonardo DiCaprio en Chillán. Las locaciones están, las ganas están, falta como profesionalizarlo un poquito y que la gente sepa el valor que tiene que venga la industria del cine a filmar acá. A lo mejor no el cine, series también, cualquier cosa. Todo, o sea, documentales, series, teleseries, entre otros. Así que qué bonito proyecto, que va a ir avanzando y va a llegar a buen puerto y vamos a tener acá a Pedro Pascal, ¿dónde podría ser? En San Fabi Andalico. Pedro Pascal probando el choripán. El choripán. Sí, haciendo ahí un documental de los choripanes. O en Copquecura ahí, también con los lodos de mar. Sí, está bueno. Playas, arena negra, no hay un montón de lugares. Sí. Pero al mismo tiempo también tiene que haber una infraestructura preparada, pero también tiene que haber incentivos políticos y de las instituciones regionales que sean, que podamos ser atractivos para las producciones audiovisuales. Claro, claro. Ser cómodo para ti, ser cómodo para las producciones, recibirlo, hacer descuentos, etc. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer todos juntos para que Ñuble se convierta en el nuevo Hollywood. Sí, qué bonito suena. De Chile. Suena bien. Oye, y también está lo que se llama la Universidad del Cine, donde hay distintos talleres. Incluso el mismo Bernardo va a hacer un taller que es el director que estrena Historia y Geografía acá en Ñuble, en el teatro. Y está también el guionista de Una Mujer Fantástica, ¿cierto? Exacto, ganador del Oscar. Ganador del Oscar, por supuesto. Y que te puede hacer un taller. O sea, ¿qué nivel de profesores vamos a tener acá? Cuéntanos un poquito de la Universidad del Cine. Aparte, me gusta mucho el nombre. Sí. La Universidad del Cine. Es que bueno, eso también nosotros como que soñamos y vamos poniendo semillitas que ojalá en algún momento se conviertan en realidad, porque acá en la región tampoco tenemos ninguna universidad que imparta carreras relacionadas en temas audiovisuales. Audiovisuales, claro. Por lo tanto, nosotros también como festival tomamos esa aposta, nos hacemos responsables y traemos a Gonzalo Maza desde Inglaterra a dar un curso gratuito. Si tú más o menos cotizáis un curso con él, cuesta como 500, 400 dólares el curso y acá viene gratis para 50 personas para aprender guion. Un curso de dirección con Bernardo Kessner, que también es un director muy reconocido. Tendremos un taller de crítica de cine también por la enciclopedia del cine chileno, cinechile.cl y también tenemos un curso de dirección de foto e iluminación gracias a Sony, que es la marca de las cámaras, etc. Entonces, y todo gratis, abierto para la comunidad, para que puedan venir a capacitarse y también podamos exportar profesionales. Y en esto que también va de la mano, con esto que decimos el nuevo Hollywood, necesitamos profesionales. Exacto. Y en este caso, lo que te pasaba a ti, que en San Carlos a lo mejor no tenías el acceso como al cine, tú viste ese problema y le buscaste una solución. O sea, quizás vamos a despertar a otro pequeño Tomás que quiere ser director de cine, que quiere ser director de foto, que quiere ser actor, guionista, y que aquí va a tener su origen y vamos a despegar para tener grandes profesionales en el cine de mañana. Y hay muchas historias que contar en la región. Sí, o sea, tú al rinconcito que vaya ahí, hay historias. Sí. Y si le podemos entregar herramientas para que se cuenten esas historias, fantástico. Sí, oye, hablando de historias, hay una historia para que sigan también a Tomás en Instagram, Tomás Alzamora, que estuviste en Japón. Con tu amigo, tu pana, con Pablo Chile. Pablo Chile. Cuéntame cómo llegaste a Japón con Pablo Chile. La historia completa. La historia completa, ¿no? Bueno, quedaban pocas semanas para el festival y de repente 11 de la mañana me llama Pablito y me dice, oye, ¿tenís tiempo? Porque bueno, yo le había hecho un videoclip antes, un videoclip con Pailita que hicimos. Claro, que bueno, Tomás ha hecho hartos videoclips. Exacto. Yo Vasconcelo, Anita Tijux, La Moral Distraída, Dres Kila, o sea, un currículum increíble. Entonces hemos generado una relación, yo he filmado hartas cosas y nos llevamos muy bien, nos respetamos mucho en nuestros trabajos y me llamó a las 11 de la mañana, me dice, ¿tenís tiempo? Y le digo, sí, ¿para qué? Me dice, para ir a Tokio. Y yo, ya. ¿Avisante? ¿Y cuándo? Me dice, hoy día a la noche. Y yo, chuta, ya está medio encima, pero veámoslo. No tenía cómo ir. Corto el teléfono, le digo a mi socio, me llamó el Pablo. Anda. Le digo también a mi compañera, anda. Me dieron permiso por todos lados y llamo y dije, puedo ir. Ya. Y pasó el día, no llegaban los pasajes, yo ya me iba a ir a acostar, pero igual de todas maneras me puse a cargar las baterías de mi cámara. 12 de la noche, me llegó un WhatsApp con los pasajes. Salíamos al día siguiente, a las 12 del día, rumba a Tokio, los dos solos. Un viaje de 32 horas. Sí. Así que ahí profundizamos mucho más en nuestra amistad. En el avión salieron un montón de proyectos. Queremos hacer una película juntos. Porque bueno, uno de los sueños, siento yo, de Pablo, que lo hemos conversado y que él me lo ha transmitido, que le encantaría ser director de cine. Pablo no ha estudiado, pero yo, bueno, como estudié, le dije, hagamos una película juntos, co-dirigimos juntos. Claro, como la Universidad del Cine, pero en situ. Como la Universidad del Cine y juntos, ya escribamos un guión. Porque Pablo también tiene muchas historias que contar. Es muy creativo. Es muy creativo, tiene muchas historias que contar. Oye, entonces le vamos a cambiar el nombre. De Pablo Chile a Pablo Cine. Pablo Cine. Entonces, y bueno, y esto es una papita. ¿Ya? En este mismo viaje, donde, bueno, filmamos tres videoclips, hicimos un documental junto a Young Beef, un artista muy reconocido del trapo español. En eso sale, me dice, oye, tú tenés tu festival, yo tengo un festival. Y yo le dije, ¿querís ser jurado? Me dijo, sí, pues ya, vamos. Así que viene a Ñuble el jueves a ser jurado de la competencia de escuelas de cine de Chile. Así que comprometido con el cine, con la cultura y con Ñuble a ser jurado de esta nueva competencia que tiene el festival también. Oye, qué bonito. Yo creo que igual dentro de los artistas, que músicos, todos tienen ese bichito un poco del audiovisual, porque también te dan ideas como quieren su videoclip. Entonces, estuviste ahí un Pablo que tiene ganas de hacer más cosas, de no quedarse quizás solamente en la música, sino de crear. Es muy creativo, muy inquieto. Aparte, tiene un gusto de la estética. Y dialogamos muy bien el más diciendo, filmame acá, filmame acá. Y entonces, nos hemos llevado muy bien. Esperemos que luego de esta relación en el festival, podamos concretar este proyecto de una película. En Ñuble, por supuesto. En Ñuble o en Santiago, o con la música urbana ahí. Pero está interesante, así que... Sí, bonito proyecto. Y lo vamos a tener acá. ¿Cómo crees tú que lo va a recibir la gente acá en Ñuble? No, yo creo que Mortal también es lo que busca el festival, ir cruzando las disciplinas. Bueno, la música es parte del cine también. Por eso se le llama el séptimo arte. Porque incluye música, incluye vestuario, incluye la literatura, incluye la interpretación de los actores. Entonces, está todo muy relacionado. Claro. Oye, hay algo que no quiero dejar fuera, que aparte va a estar Cristóbal Briseño, de los Haces Falsos, de los Fadermakers también. Exacto. Crises Brises también, que tiene como... Sí, porque todos los días aparece una banda nueva. Van a tocar acá, donde estamos nosotros sentados. Sí. Pero no viene solo a tocar. No viene solo a tocar, eso es lo mejor, porque se generó una sinergia para tener un evento completamente orgánico, porque los Haces Falsos están estrenando su primera película, Bremen, dirigida por Cristóbal Briseño e interpretada por toda la banda. Un musical inspirada en los músicos de Bremen y que la vamos a estar exhibiendo este jueves en la Plaza de Armas de Chillán, donde vamos a tener un show en vivo y también vamos a poder ver la película al aire libre, gratis, en un preestreno, porque todavía no llega a los cines. Entonces, un acto de generosidad de la banda, un evento en conjunto que estamos realizando y felices porque también es la primera vez que el festival, esto que hablamos de la música y del cine y todo, estamos haciendo un evento de música más cine al aire libre. Al aire libre. Entonces, esperemos que esto se mantenga en el tiempo y que salga bien la actividad. Sí, completamente. Estamos trabajando para eso. Qué bonito todo lo que se está haciendo en la parte cinematográfica, de producción y todo lo que se va a venir, porque estamos acá, inicio del 2024 y yo sé que vamos a volver a conversar en unos 5, un poquito, cuando el festival cumpla 10 años y ya todos esos sueños, van a venir nuevos proyectos y van a venir así. No, y esperemos que después, imagínate, Terminator, TVN cubriendo... La llegada de Arnold Schwarzenegger, con Pecura. O de Leonardo DiCaprio, por ahí, en Ñuble. Ojalá, bueno, soñar es gratis. Sí, pues no, pero se va a lograr. Así que, felices de poder haber conversado contigo, felices también de poder haber llevado a todos ustedes esta conversación. A la gente que le gusta el cine, que es de la región de Ñuble, que es de las regiones cercanas, puede venir también. Exacto. Ahí está la página de... www.nublescine.cl, sino en Instagram, arroba Nublescine, en Facebook también, Festival de Cine Nacional de Ñuble. Y esa es la idea, lo que tocaba de mencionar, que es muy importante que también venga gente de otras regiones. Es decir, acá los vamos a recibir a todos. Y es todo gratis, porque también hay que dar acceso no solamente a la gente de acá, sino a todas las regiones. Y nosotros nos despedimos, dejamos a todos completamente invitados. Vamos a estar cubriendo todo el Festival de Cine a través de todas las redes de TVN. Y en estos lugares por acá, por acá, les dejamos los otros podcasts que vamos a ir conversando con toda la gente que venga acá al Festival de Cine de Ñuble. Nos vemos, que estén bien. Chau, chau.